En el mundo viven dos tipos de personas, los que tienen conocimiento y los ignorantes. Y a los ignorantes, por ser ignorantes, les engañan. ¿Quién les engaña? Los políticos. Seguro que todos habéis oído hablar de, pues no sé, cuando criticaron al Rubius, de que se marcha a Andorra a pagar menos impuestos, que no va a dejar de pagar impuestos, va a pagar menos impuestos, pero no contribuye a la sanidad, al hospital, aquí tenemos un sistema... Esto es lo que te han hecho creer. Ignorante. Bueno, hay dos tipos de personas en España que se traducen en dos tipos de votantes. Por ejemplo, tienes, vamos a poner los extremos, Vox y Podemos. A todo el mundo le parece muy bien el discurso de Podemos. O sea, que te den, yo qué sé, un sueldo mínimo vital, un ingreso mínimo vital, aunque sea de 215 euros al mes. Había gente que, si le dicen 200 euros, pues no trabajaba. Con 200 euros igual vive. Mal vive, ¿no? Por dios, seriamente... Bueno, hay gente que ha trabajado toda su vida y ha cotizado, o que no cotizaron por ella luego en los últimos años, los jefes, etc. Y que le han quedado 400 y pico euros de pensión. Y os voy a explicar una cosa. Claro, es muy fácil, es muy fácil ser buenista con el dinero de los demás. Pero cuando tienes que ser con el dinero tuyo, es que esto no lo entiende la gente. Claro, todo el mundo está... Hay pobrecitos los inmigrantes que vienen en partera a España. Ya, pero para que ese inmigrante que viene en partera a España no muera de hambre, te quitan a ti dinero. Tú imagínate que eres una persona que vive en España con 600 euros. Que hay muchas personas en España que viven... Y no solo personas, son familias de tres miembros. Marido, mujer e hijo, por ejemplo, o hija. Y están cobrando o ingresando 600 euros. En el mejor de los casos, que hay gente que con 400 y pico euros tiene que subsistir. ¿Qué? Pues tú dile a esas personas, que son muchas veces votantes de Podemos, porque Podemos o el Partido Socialista les prometen ¡Ay, estamos con vosotros! ¡Los vamos a ayudar a los ciudadanos! Les dicen... Claro, a esta gente la convencen. ¡Ay! ¡Hay que ser buenista! Ya, pero... Ser buenista tú con... Significa que de los 600 euros te van a quitar más dinero en impuestos. Esto es lo que está pasando esta semana. La reforma fiscal del gobierno. Que le va a venir a... Gabilón, que se llama, no sé cómo se llama el representante del PSOE en la Comunidad de Madrid. Bueno, que se llame, como sea. Me importa la gente y los políticos menos. Bueno, pues... Subida fiscal. ¿Por qué? ¿Por qué suben tanto los impuestos en Cataluña? A ver, no es que España no robe. Es que te roban los políticos tuyos de nacionalistas. ¿Qué ha pasado en el País Vasco? Pues... Cuanto más país hagas, cuantos más países hagas, pues más cosas tienes que mantener. Tú puedes tener un sistema de sanidad para toda España y hacer compras centralizadas y que te salga todo más barato. O tener 17 micropaíses. Pero claro, cada micropaís tiene su presidente. Cada presidente... Ahí no te lo dicen. Claro, el Rubius... Todos los impuestos del Rubius iban justamente para sanidad y educación. ¿Cuánto dinero va para sanidad? ¿Cuánto va para educación? ¿Cuánto va para carreteras? Que nos quería el PSOE y Podemos, ahora en el gobierno juntos, poner... Sí, peajes. Peajes en las carreteras nacionales. Y en las autovías. ¿Por qué querían poner peajes? Porque no las pueden reparar como están las autovías en España. Llevan sin asfaltar décadas. ¿Por qué? Porque nos gastamos el dinero en pagar suelos a los políticos. ¿De dónde crees que van a salir los 120.000 euros de indemnización por cese del señor Pablo Iglesias? De ti. ¿De dónde crees que salen los suelos de todos los cientos de políticos, de senadores, congresistas, diputados? Y me da igual que hablemos de... A nivel nacional, el Congreso de los Diputados de Madrid en España, que luego algunos desvían. Podemos desviar esto. ¡Ay! Es que pagamos la Casa Real. Sí. Y 17 comunidades autónomas. Con 17 presidentes de comunidades autónomas que no viven con 400 euros, ni con 600 euros, ni con 1.500 euros. Que podía decir, Urcullu, vivo con 1.300 euros. ¿Cómo vive un vasco? Pues con 1.300. Pues yo también. No, no. Yo me pongo 8.000. ¿Cómo vivía Pablo Iglesias? Pues si él decía que con 1.000 y pico euros... A ver si la gente cobraba 1.000 y pico euros, que le parecía una vergüenza. Hice por aquí un vídeo que le parecía una vergüenza que un diputado o un congresista, o un congreso de los diputados, bueno, me da igual, cobrase 6.000 euros al mes. A mí también me parecía una vergüenza. Cuando una persona, una, un diputado, ingresa al mes, lo que muchas unidades, y hablo de muchas, muchas, la gran mayoría de la clase media española, 6.000 euros al año, o sea, ingresar un millón de pesetas al año. Sí, porque los sueldos o los salarios en España eran de 650 euros al mes. Multiplícalo por... Bueno, sí, en algunos casos, por las 14 pagas. Y en otros casos, como maestros, tanto que hablan del dinero que se va para la educación, maestros les pagaban 8 meses, o 10, lo que dura es el curso escolar. Les hacían contrato de alta, de... Pues si empezaban el curso de septiembre, hasta junio. Los meses de vacaciones estaban despedidos. O sea, no tenían vacaciones pagadas. Hay gente que tiene 12, no, 14, 12 meses, más dos pagas extraordinarias. Pero, tanto que hablan de los maestros, hay maestros que están catedráticos, por 500 euros. ¡500! No 5.000, 500 euros al mes. O sea, que les están pagando 500. La mitad del salario mínimo interprofesional de Pablo Iglesias. Que luego, mira, le parecía una barbaridad. 6.500 euros, y él ha cobrado más. Ya se le olvidó. Él le iba a cobrar tres veces el salario mínimo. Como máximo. Le parecía ya una aberración cobrar más. ¿Eh? Pero cuando llegó al poder, ¿qué cobra él? Y claro, tú puedes ser... ¡Ay, muy bueno con los inmigrantes! Ya, pero... ¿Quién les está pagando a los inmigrantes el hotel? Tú, yo. Claro, si tú eres de la gente que está viviendo con una paga que te está dando el gobierno, y el gobierno que te está dando la paga, es el socialista o comunista de Pablo Iglesias, te puede parecer bien el discurso del... Pero claro, tú imagínate que tú tienes un bar, o un pequeño negocio, eres autónomo y tienes que trabajar. Y para pagar esa ayuda de 400 euros al que no trabaja porque no le da la gana, ingreso mínimo vital, RGI, o llámale como la llames, te quitan más dinero de los ingresos tuyos. Hacienda te quita hasta el 50%. ¡Ay, es que el Rubius! Ya, pero lo que paga el Rubius y lo que pagamos todos no va para Sanidad y Educación exclusivamente. Va para pagar el sueldo de todos estos políticos. Y no hablo solo de... Que a mí me parecería estupendo pagar un rey. Pero claro, cuando pagas 17, porque Urcullu vive en el Palacio de Ajuria Enea. Y el otro presidente de la otra comunidad autónoma vive en el Palacio... No sé si de Meiras, yo qué sé, me ha venido el nombre... No sé si en... Porque desconozco la realidad de toda España, pero... Los presidentes de la Unión de Ajuria Enea suelen coger un palacete para vivir, ¿eh? No viven en un piso de Vallecas. Pablo Iglesias tampoco, ¿no? Se olvidó del piso. O sea, estamos pagando 17 palacios. Con 17 escoltas, 17 choferes, 17... Yo qué sé, criados. 17 coches oficiales. Pero claro, cada 17 tienen 17 equipos de ministros, formados igual por 10 ministros. Más los parlamentos. El parlamento... Si podías saber, hay un congreso de los diputados y estamos pagando, yo qué sé, ciento y pico de diputados de 300 y pico... No, los ciento y pico son senadores, los 300 y pico... Y están cobrando 6.000 euros al mes. Fíjate ya la barbaridad de millones que nos salen. O sea, para pagar unos cuantos palados, unos cuantos hospitales, haber construido más UCI y evitar que toda esta gente que se ha muerto... ¡Ay, que se muere gente en residencias de ancianos! ¡Oh, Comunidad de Madrid! Porque no las pudieron llevar a los hospitales. ¿Por qué? Porque no hay UCIs. Pero ¿quién gestionó esto? O sea, que ha dicho en el País Vasco, el Sergal o como lo llaman... En cada provincia, o sea, en cada comunidad autónoma lo han llamado de una manera. Para sanidad, recortes en todo. Claro, el gobierno vasco... ¡Ay, sí, la cultura vasca! Televisión autónoma para hacerme propaganda a mí, periódico controlado por mí y radio controlada por mí. Y como el tarro a la gente... ¡Ay, que somos buenísimos! ¡Somos mejores que España! Y tenemos aquí un nivelazo. Últimos en vacunación en España. Bueno, el nivelazo que tenía Urcullo, ¿no? El gobierno vasco es que cuando estaba... Le podía echar la culpa al gobierno de España por todo. Pero cuando ahora las competiciones son de él, ¿cómo se explica que estén tan mal en esa comunidad autónoma? ¡Oh, es que tenemos una sanidad! De las mejores del mundo ya. Igual tienes una televisión autónoma de las mejores del mundo porque tiene unos estudios, porque la has dotado de unos medios y equipamientos que ni a los hospitales. O sea, pero cada político gasta lo que quiere. Que tengamos un montón de gente cobrando ingreso mínimo vital y que tengamos un montón de inmigrantes ilegales llegando a Canarias, nadie deja morir como perros a los inmigrantes ilegales aunque sean ilegales. Y cuando te encuentras con que no les puedes repatriar, le tienes que dar de comer. Y el político no gana. El político no tiene dinero. El político no produce nada. Todos los políticos que hay en España y en el mundo son unos seres improductivos. Que podemos fija en la Casa Real, pero no se fija en todos los enchufados que tiene y asesores que ha dotado a su partido. Que son todos improductivos, igual. Pero claro, la Casa Real, ¿cuántos son? Yo qué sé. ¿Cuántas infantas hay? ¿Cuántas rey y reina? ¿Cuántos miembros? ¿Cuántos? ¿Tiene más enchufados? Él en Podemos. Podemos Madrid, yo qué sé. Ya solo por... Multiplicado por todas las comunidades autónomas. ¿A cuánta gente estamos dando de comer? Y está comiendo gratis. Y 6.000 euros al mes. Tengo asesores. Tengo niñera. Tengo... No te lo dicen. No, no. El rey es el malo. El rey es uno. Y él está cobrando... Sí, Pablo Iglesias. Que, bueno, como le parecía poco lo que cobraba él, pues enchufó a Irene Montero. Como parecía poco, pues todavía subo más el salario. ¿No? Los funcionarios solo han subido. Ellos entran como funcionarios un 9%. Pues no hace falta subirlo. No, pero no subimos el sueldo nosotros. Podrían haber dicho. No. Vamos. Lo que tenían que haber hecho todos los políticos, todos los políticos en España, yo es que les obligaba. Ahora, a por ley, 1.200 euros al mes. Tope. Ni dietas, ni complementos, ni por asistencia. No, no. Total. 1.200 euros. 1.200 euros es lo que cobra el 80% de los españoles. ¿Que te parece mal cobrar eso? Dedícate a otro trabajo. Y veríamos cuánto se dedican, como decía el señor Casado, estamos aquí por... la función pública. Estamos... Servicio público, sí. Este es por el dinero. Bueno, mañana, Caja B del Pepe, que encima les parecía poco lo que ganaban y se repartían todavía más lo que le daban empresarios. ¿No? Vale. Todo el dinero sale de nosotros, de nuestros ahorros. Y tú vas a un concurso de televisión, te quita Hacienda el 50% de lo que ganes. Y al Rubius y a esta gente también. O sea, tú ingresas 100.000 euros, te quitan 50.000. Tú ingresas 500.000, se quedan 250.000. Hoy salía una señora en televisión, Castilla y León, en puestos de transmisiones patrimoniales, tú eres... heredas una casa de tu padre porque se ha muerto y te viene la Junta de Castilla y León y te dicen, no, esa casa valía... lo que digan ellos que vale. No, no, que esa casa es una casa de barro, de un pueblo de 50 años. No, te vale 240.000 euros porque como es grande y tiene tantos metros, pero está en mitad del monte, en mitad del campo, en un pueblo que no quieren vivir los políticos. ¿De dónde viven los políticos? ¿En grandes ciudades o en pueblos pequeños? ¿Quién vive en pueblos pequeños? Nadie. Ah, pero es que tiene 300 metros cuadrados. Ya, pero que es que tiene una cuadra para las vacas y un gallinero y una huerta en medio, en el patio. Es un pueblo miserio que no tiene ni farmacia, ni una tienda, ¿no? Y tienes el médico a 14 kilómetros. Eso. No, no, es que esa casa vale 240.000 euros y tienes que pagarnos a nosotros el 50%. ¿Para qué? Pues para vivir nosotros de lujo. Porque yo pongo una sede del gobierno aquí, otra sede allí, un montón de edificios, o sea, la levanto, pago una televisión, chollo. Y luego, la política es como, que yo soy pobre, pobre, ya soy buenista con los inmigrantes. Ya, pero cada inmigrante... Es que la inmigración, el problema de la inmigración ilegal en España es que son unos señores que llegan aquí porque les han vendido... Que esto es un paraíso y vamos a ver, que tenemos 5 millones o más de personas en paro en España. Que si nos sobrase trabajo podría venir todo lo que quisiera, a trabajar. ¿A qué viene un chino? A trabajar. ¿A qué viene un inmigrante en patera? Pues a vivir de... Porque piensa que aquí esto es jauja. Y claro, luego si la reciben con los brazos abiertos los de la ONG que le da dinero el gobierno... A ver, ¿por qué crees que la ONG vaya? Porque el gobierno le da dinero. Si a la ONG no recibiese ayuda gubernamental, desaparecerían la mitad... o tres partes, tres cuartas partes de las ONGs de España. Esto es como los políticos. Si a los políticos les pusieran un sueldo de 1.200 euros al mes, desaparecerían el 90% de los políticos en España que nos vendría muy bien porque nos quedaremos con la gente que de verdad tiene vocación de servicio público. La gente que no cobra, ¿no? Y que no está por dinero. Bueno, hay algunos que están solo por interés, por poder, por tener... El poder llama mucho. Bueno, que os quede claro a los ignorantes que apoyéis cosas. Todo lo que se gasta en España, tanto en el sueldo de Pablo Iglesias como en ayudar al inmigrante ilegal que ha venido en Patera y le estás en el hotel, lo estás pagando tú. Y si no llega el dinero lo llaman deuda pública, que es lo que tiene España. Y como en la Unión Europea está viendo que tenemos mucha deuda, ahora lo que tenemos que hacer los españoles es pagar más impuestos. Te querían cobrar la autovía en la carretera nacional. Pues ¿por qué? ¿Por qué no hay dinero para...? ¿Por qué crees que en todas las ciudades se están poniendo zonas de los 30? ¿O por qué pusieron zona azul en todas las ciudades? ¿Qué pasa? ¿Que tienes el coche más vigilado ahora que en 1974? ¿En la calle de Bilbao? No, lo que pasa es que necesitan recaudar más dinero. Y antes podías ir a 50 por hora por mitad de la ciudad y ahora la zona 30. ¿Por qué? Porque ponen un radar y es poner multas. De hecho, las mascarillas, las leyes y todas estas cosas absurdas, a ver si os dais cuenta, en mitad del monte, en mitad del campo, en mitad de la calle vacía, y pues 600.000 euros, barbaridad. Todas estas leyes están para recaudar. Para recaudar. No, y encima no para ayudar pues a la gente pobre que si son españoles duermen cajeros automáticos, ¿no? O en la calle o bajo unos cartones en un puente. Están para recaudar dinero para mantener ellos su tren de vida. ¿Qué podrían haber dicho los políticos? Los políticos, en España, si hubiese algún político decente, hubiese dicho, mira, tiempos de crisis, no vamos a cobrar, hombre, es que cobrar dietas por no asistir, dietas de desplazamiento, ya es que es una vergüenza, ¿no? Es que es una sinvergonzonería. Pero las han cobrado todos. O sea, ya empezando con que son todos unos sinvergüenzas y estamos pagando, por cierto, también a los exiliados catalanes del suelo. A ver, ¿quién creéis que le está pagando? Luego en Cataluña les engañan, les dicen ojo, es que España nos roba. No, no, es que te están robando tus propios, a todos los mequetrefes esos que tienes metidos en el gobierno, en todos los partidos políticos independentistas están allí por dinero. A ver, ¿por qué creéis que está Urcullu y por qué habla del nacionalismo vasco? Porque él quiere ser un rey. ¿Por qué creéis que el confinamiento perimetral no salva de nada? Es más, todo lo contrario produce víctimas. Cuanto más confinamiento perimetral más muertos. Esto se lo dije yo a Urcullu en un vídeo que está por aquí. Una zona con mucha densidad de población sin que la gente pudiera salir a su segunda residencia en Burgos, en Villaracayo, en Villasana, en Mena, donde sí son pueblos vacíos con mucha menos densidad de habitantes por kilómetro cuadrado, donde podían haber mantenido la distancia de seguridad y no haberse contagiado y haber dejado la ciudad de Bilbao vacía, como todas las semanas antes, y no se hubiese contagiado nadie o casi nadie, pues no. Urcullu con finamiento perimetral es que porque yo soy rey de taifas, soy rey vasco, quiero que me adoren. Nazi o nalismo. Todos los nacionalismos son malos. Cuando se cree alguien en el ombligo del mundo y me da igual un nacionalismo español, que hay gente que debildo, José, Otegi criticando a Vox. Pero si Otegi y ETA han querido lo mismo que Vox, lo parece mal a Otegi. Es que son tan así, tan absurdos. A ver, Vox nacionalista español. Pero bueno, pagaríamos un país, un Estado, un sistema de sanidad, uno. O nos ahorraríamos 17. Porque quería quitarlo a las unesotomas. Pero lo que quiere Otegi, y me da igual Otegi que Urcullu, me da igual ERC, el señor Rufián, que Puintemó, Puyol, quieren todo lo mismo. Vivir ellos bien, a costa de ti. Porque tú, el que tienes el pequeño negocio en el bar, eres el que va a pagar el impuesto de, el impuesto de, el impuesto de. Y si no hay para pagar impuestos, se inventan unos impuestos para vivir ellos bien a costa tuya. Porque ningún político trabaja. A nadie le gusta trabajar. Y todos los políticos viven del cuento. ¿De qué vive Urcullu? ¿Trabaja en alguna fábrica? ¿Produce algo? ¿De qué vive Rufián? Nadie trabaja, nadie produce nada. Viven del cuento de los impuestos que te roban a ti. Porque como yo soy un Estado, se inventan impuestos. Te dicen, impuestos de transmisiones patrimoniales. Tú recibes una herencia de tu padre que está pagando impuestos toda la vida y te vamos a robar, es lo que hace el Estado, te vamos a robar la mitad de la herencia. Y te vas al banco y dices, coño, que esta casa no vale esto, que me lo han tasado a precio de Madrid y está en un pueblo a mitad del monte. Pero te dicen ellos que valen eso y tienes que pagarles la mitad de lo que vale. Y dice, aunque vendas toda la herencia, puedes pagarle impuesto. Y entonces esta señora se encuentra con una deuda de millón y medio, dos millones, dos millones y medio porque le van subiendo los intereses. Este robo es en Castilla y León. Y esto pues es intolerable, realmente intolerable. Que tú recibas algún dinero de toda la vida de los padres y de pronto se constituya en tu ruina vital y profesional, pues hombre, es una cosa de juzgado de guardia, ¿no? La vida de los políticos la pagamos entre todos. Y Otegi quiere lo mismo que Santiago Abascal. Lo que pasa es que Santiago Abascal quiere uno en España y Otegi quiere hacer otro para el País Vasco. Tener 17 microestados significa los gastos por 17. Y a mí me parecería bien siempre que los políticos viviesen de su sueldo o de su trabajo. No de los impuestos que le pagamos. Claro, si tú tienes un ministro o un rey, pagamos un rey y un ministro. Para toda España. O sea, España es grande. Pero si tú tienes un gobierno regional en Galicia, estás pagando. No sólo al de España, que le pagas, sino además al Feijóo le estás pagando tú su sueldo, su chalet. Bueno, su chalet no, allí es en Palacio. El chalet es el de Pablo Iglesias. Y sus asociadores son coches oficiales, el gobierno regional también pone edificios oficiales con sus funcionarios y todos esos sueldo los pagamos entre todos. Y luego dice, coño, que me han robado la gente pobre, la gente pobre que vota a esta gente, a los que le engañan de Podemos y los socialistas. Hay dos tipos de gente pobre. El que vive del cuento, o sea, el que no produce nada, que se queja de que eres más tonto que un obrero de derechas. O sea, claro, si tú vives del cuento y te pagan 400 euros, bien, oye, pues, pero claro, justamente el obrero de derechas, el que tiene su valor o si tiene cita, está pagando tú, paga tu pensión, tú ayuda, tu RGI, tú eso, con sus impuestos. No te paga el gobierno vasco. El gobierno vasco no paga nada. Si el inmediato este que acaban de instalar el gobierno vasco en el piso nuevo, eso que acaban de construir, ahí al lado que tiene ascensor y tú llevas toda la puta vida para pagarte tu piso que no tiene ascensor y tienes que subir por las escaleras y tienes 90 años, 80 o 70 y tantos, y tienes que ir a un tercer piso sin ascensor con las compras, le ocurre a todas las ancianas del país vasco, y van, con tus impuestos, lo que te han quitado, lo que te quitan a ti de impuestos, están dando ayudas a este para que luego les bote. Claro, si tú traes a un señor que le pones un piso nuevo y le dices, te voy a dar 1200 euros al mes. Otro día hablaba de las RGI's. Y piso nuevo, te quitamos de los 1200 que te quitamos 100 en concepto de alquiler. Piso nuevo. Claro, vienen todos los inmigrantes, ojo, ¿dónde quieres ir? A Bilbao, al país vasco. ¿Por qué? Claro, si a mí me dan 1200 euros piso nuevo y no trabajo, pero claro, para que este señor viva así, te quitan a ti. Y si no hay dinero, te suben impuestos. Y mañana se te muere el padre y dicen, pues el piso del padre vale 60 mil o 120 mil o 240 mil euros. y te dice el gobierno me tienes que pagar la mitad a mí. ¿Por qué? Porque se ha muerto mi padre y me deja una herencia que ellos tasan y valoran en lo que sea. Y si no puedes vender el piso porque nadie quiere comprar el piso, no, no, tú les tienes que pagar igual. Y si el piso no vale lo que te dicen que ellos que valen, es lo mismo. Luego te ponen demora. ¿Por qué? Porque ellos todos, todos los políticos están a vivir del cuento. Por cierto, los de izquierda critican a Santiago Abascal que no ha trabajado. ¿Y Pablo Iglesias? Sí, trabajó en la universidad. Y la otra fue cajera de supermercado. A ver, la diferencia entre políticos de derechas y políticos de izquierdas es que todo el mundo sabemos cómo funcionan los políticos de derechas. Y los políticos de izquierdas pues te dicen que son como tú, te hacen creer que son que te ayudan y luego quieren vivir como los de derecha. ¿No? Y lo que yo os decía, dos tipos de personas de izquierdas. Pues el que vive de las ayudas y al que te están robando de tu poco dinero, de tus 400 euros, 500 euros, te pagas 600 euros, te están robando el Estado para pagar el político de turno. De izquierdas también, ahora tienes de izquierdas. A por ejemplo le estás pagando tú el sueldo. A todos. y si en vez de 12 o 14 ministros tenemos 22, estás pagando 22 sueldos. ¿Qué es mejor? ¿Tener un gobierno socialista? Claro, puedes decir, vale, Rajoy Kajabé, muy mal. Pero Rajoy que tenía 13, 14 ministros por 6.000, 8.000 euros al mes. Multiplica. Más sus asesores, más sus no sé qué. Claro, pues tú pagas 14 y de eso te lo quitan a ti, de tus impuestos, para pagar a todos esos, ¿no? Pero llega Podemos y dicen 22. ¡Ay, es que el Ministerio de Igualdad! ¿En serio que necesitabas tú que te quiten más? Claro, y a ti te lo van a quitar. Pues igual vas a cobrar menos. A mí ya de autónomos me vienen dos recibos. El de 296 con no sé qué, más otro 2,80 y tantos para la subida, ¿no? Y mañana no subirán más y mañana tendrás que ir por la autopista y te pondrán peaje y te encontrarás a un buen recibel que te pondrán una multa. Pues ¿por qué? Pues porque ha sido a 31 por hora. Las multas de mil límites de velocidad son estas y vas por Vita del Monte con mascarilla y te pondrán una multa de 600 euros. ¿Por qué? Por esto, porque necesitan vivir de ti. Necesitan vivir de la gente pobre y recaudar. Parece mentira que no te hayas dado cuenta. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!